Muy feliz de las nominaciones, las dos nominaciones que tuvimos. Además son dos categorías muy bonitas. Mejor canción pop, que es muy competida, muy difícil. Y la de cantautor, que es mi consentida. Es mi categoría consentida porque es donde están mis amigos, donde está como el reconocimiento a lo que creo que hago, que es componer canciones y cantárselas a la gente. Así que muy feliz, honrado. Y también de poder cantar al rato en la ceremonia. Va a ser un momento muy intenso. No se lo pueden perder si pensaban llegar un poco tarde. No lleguen tarde porque la cantidad de información y de artistas que estamos en esos primeros dos minutos es una locura. Y además es un honor porque Juan Gabriel es uno de nuestros grandes, digamos de nuestros dos o tres más grandes que ha habido en la historia. Y es una canción muy icónica la que vamos a hacer. Así que es un honor, honrado estar aquí otra vez en estos 20 años de los Grammys que estamos desde el segundo año viniendo para acá. Así que es un honor venir acompañando a toda esta academia desde hace tanto tiempo. No, un honor. La verdad es que un honor. Carlitos Rivera y Jesús Navarro son dos voces y dos artistas que saben perfectamente lo que tienen que hacer. Así que completar ese trío ahí para mí es maravilloso. Y estar en esta parte que se trata de homenajear a Celia, a Suad Stereo, a John Sebastian. Así que fue un momento muy emocionante. Abrir con eso en la ceremonia, como diciendo lo más importante, siempre recordar de dónde venimos y quiénes son los grandes. Y ahora sí vamos a hablar de nosotros. No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. No se te olvide suscribirte al canal.